...de una velada que sencillamente va a ser espectacular. Si me permiten Nelson, les voy a comentar el repertorio. Vamos a arrancar con Sol Hermoso, autoría de este señor, Nelson Donato Olmos. Luego, continuaremos presentando Quijano, de mi querer, autores Néstor y Maximiliano Olmos. Continuaremos con Por tu amor, de autoría del señor Nelson Donato Olmos. A continuación, Eterno amor, Martín Paz, el autor. Luego, déjame intentar, Carlos Mata. De aquí para allá, para que bailemos todos, autor Nelson Donato Olmos. Universo paralelo, esta noche también acá, de Nahuel Penisi. Puru Runas, autores Ramiro de la Cerda y Ulises Hermosa. Munas Quechay, de Gonzalo Hermosa. Volveremos a juntarnos y luego, cerrando la noche, enganchados de carnavalitos. Señoras y señores, queda ya con todos ustedes la Camerata Estradivari. Y nada más y nada menos que Inti Suma en estos 7 años. Permiso. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Siento que sobre ti mucho desaire de libertad negante en el niño de la minura por toda la eternidad ¡Gracias! en ti su alma, son erroso, en este fraco, brillarás mi tesoura, son erroso, nuestro canto, brillarás. ¡Gracias! 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 Yo soy Quijanero, Señor, grabador como el amor, como el río blanco, bujante y laborioso, como los ejes de alza. Yo soy campo quijano, los de los ángeles, ¡vídate a pie! ¡Gracias! Lentra de grandes cantores, que j падan su poesía, gracias a tu mensaje, de pasión un día. Yo soy el cat Chorrales, en la plaz de muchos años, Ya no debí querer, así es por dejar de nacer No digo en tu camino, de tener las nubes Que recorren por tu ser No digo en tu camino, de tener las nubes Que recorren por tu ser Canta de tu camino, de tener las nubes Que quiso más de cantar, fijando de mi querer Por tal de los andés Alguide que mi mujer Que quiso más de cantar, fijando de mi querer Por tal de los andés Alguide que mi mujer No digo en tu camino, de tener las nubes No digo en tu camino, de tener las nubes No digo en tu camino, de tener las nubes No digo en tu camino, de tener las nubes No digo en tu camino, de tener las nubes No digo en tu camino, de tener las nubes No digo en tu camino, de tener las nubes No digo en tu camino, de tener las nubes No digo en tu camino, de tener las nubes No digo en tu camino, de tener las nubes No digo en tu camino, de tener las nubes No digo en tu camino, de tener las nubes No digo en tu camino, de tener las nubes No digo en tu camino, de tener las nubes No digo en tu camino, de tener las nubes No digo en tu camino, de tener las nubes No digo en tu camino, de tener las nubes No digo en tu camino, de tener las nubes No digo en tu camino, de tener las nubes No digo en tu camino, de tener las nubes No digo en tu camino, de tener las nubes No digo en tu camino, de tener las nubes No digo en tu camino, de tener las nubes No digo en tu camino, de tener las nubes No digo en tu camino, de tener las nubes Quieres que existir, sin tu amor no viviré, si no estás tú. Gracias. 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 La mirada de tu alma, tanto fruta, que me hace GatoBLAND en mis sueños. Entre tus brazos o boca le llevas mi viejo. Y entre ti un corazón el fuego de tu amor, por lo que es así. En el cuento de frío, tu vida es tu, mi amigo, tiene la gracia de hacerte que te siento a mí. Es un creador de verdad, que tu yu y tu yu, en tu amor, y que tu yu y tu yu, se hace marrita como una flor. Es un creador de verdad, que tu yu y tu yu, y que tu yu y tu yu, se hace marrita como una flor. Es un creador de verdad, que tu yu y tu yu, se hace marrita como una flor. Es un creador de verdad, que tu yu y tu yu, se hace marrita como una flor. Y ya la hermosa, que tu yu y tu yu y tu yu y tu yu y tu yu, se hace marrita como una flor. Es un creador de verdad, que tu yu y tu yu y tu yu y tu yu. ¡Esta! 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 Es el miedo a la gente Eso te he hecho Tú lo sabes 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 Siempre, vengas para siempre A mí me olvidé, de amor en los lados De amor en tu amigo, de mujer amada Solo voy a cantar, déjame tenerte como Ni la cara de mi querido, déjame intentar Déjame intentar, déjame intentar Déjame tener a tu vida, te gustar Déjame intentar, déjame intentar Déjame saber, aunque no puedo, y es para siempre Y es para siempre, y es para siempre Déjame tener a tu vida, y es para mi amor Un único sueño, un único sueño A mí me olvidé, de amor en los lados De amor en los lados, de amor en los lados De amor en los lados, de amor en los lados De amor en los lados, de amor en los lados De amor en los lados, de amor en los lados De amor en los lados, de amor en los lados De amor en los lados, de amor en los lados De amor en los lados, de amor en los lados De amor en los lados, de amor en los lados De amor en los lados, de amor en los lados De amor en los lados, de amor en los lados, de amor en los lados ¡Gracias! 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 Lekipa ya, Lekipa ya, mi lento da la lenta, es un sábado Lekipa ya, Lekipa ya, bailando sábado, es un sábado Lekipa ya, Lekipa ya, bailando sábado Lekipa ya, Lekipa ya, Lekipa ya, bailando sábado Lekipa ya, Lekipa ya, Lekipa ya, Lekipa ya, bailando sábado, es un sábado Lekipa ya, Lekipa ya, Lekipa ya, bailando sábado Lekipa ya, Lekipa ya, bailando sábado, es un sábado Lekipa ya, Lekipa ya, bailando sábado, es un sábado Y bueno, ahora vamos a conocer el territorio con canciones, por ejemplo Unas cachay de los Arcas, Universo Paranelo de la Val Penici Vamos a terminar con un par de carnavalitos y queremos que esto sea fiesta Es sábado a la noche y bueno, antes que sigamos Queremos agradecer a todos ustedes por estar acá El aplauso fuerte para ustedes Bien, seguidamente vamos a hacer Universo Paranelo Para todos ustedes Este tema es muy popular hoy en día Nosotros lo hemos hecho en el estilo teen Y con esta banda va a ser ganas milita Para todos ustedes, Universo Paranelo Universo Paranelo No caí un par de tu visada Ahora bien amigos todos con el sol cada mañana Pero tu estrella es para mi sana Y creo que el miedo bueno no de la voz que no me sabrá Con el corazón y el corazón y el corazón y el corazón Y creo que el miedo bueno no de la voz que no me sabrá Con el corazón y el corazón y el corazón y el corazón Y creo que el miedo bueno no de la voz que no me sabrá Con el corazón y el corazón y el corazón y el corazón Me daría tan vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que el bloque es un color completo Eres el centro del cosmos y un universo paralelo Me obligo a no gritarme que te quiero, que te quiero Me obligo a no gritarme que te quiero, que te quiero Me obligo a no gritarme que te quiero, que te quiero, que te quiero Me obligo a no gritarme que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero Me obligo a no gritarme que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero Me obligo a no gritarme que te quiero, que te quiero, que te quiero Me obligo a no gritarme que te quiero, 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 que Que no puedo mirarte, que no me soporto Ese es el poder, que no me soportaré Que no me soportaré, que no me cante Que te quiero, que te quiero Que no me soportaré Que no me soportaré Que no me soportaré Que no me soportaré Esta canción la dico a mi familia, que vino a mi padre Que está acá, con 70 y pico de años Salido de la mula Anaís Gracias, gracias a todos. A mis hermanos que están acá, a mis esposas, a mis hijas que están acá, que están acá, que están acá, que están acá. Un mundo y un mundo y un mundo, que les gusta mucho a ellos por su vida. Todos los clubes. ¡Gracias! 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 Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes. O employar más en la gente, ayudar a los demás. Vendrá tanto, no creas paciente Un puñado de valientes, hoy tampoco dormirá Pero son las ocho que ha salido Aplaudir a tu ventana, me dan ganas de jugar Al menos desveremos tan unidos Empujando al mismo sitio, solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a mirar Nunca se queda pendiente en nuestro mar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una cuantada entre los dos Volveremos a juntarnos, volveremos a mirar Nunca se queda pendiente en nuestro mar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una cuantada entre los dos ¡Sí, señor! Muchísimas gracias Nosotros, agradecidos con ustedes, esperamos tener otro concierto y contar con su presencia Y me olvidaba de alguien acá Que no es mi hijo, ¿no? Pero prácticamente es como un hijo para mí Es un pariente Él es un músico, también de familia de músicos como nosotros Su padre, un gozo y con la música Y lo llevó a trascender escenarios Él tuvo razón de estar en Coquí Y en otros distintos escenarios Él es del grupo Ecos de la Puna de la provincia de Jujuy Miguelito, un aplauso por favor Vamos a comenzar con el pequeño, el más chiquito que comenzó con cuatro años Y hoy ya un pequeño rayito No quiso cantar porque está jodido la garganta Y bueno, lo entiendo Ella gastó Yo decía a mis hijos Yo les digo cacho Eran huevos de labor, me decía usted, mi amigo Todos son de labor, de dictadores Demir González, de los Vientos, primera voz se llamó González, la primera voz ¿Quién le sigue? Él que anima la fiesta Él que se lleva los aplausos Él que se lleva los bateristas Él que hoy está con la guancara Él que se llama guancara, es un buco Que es para música andina Él que es nuestra alegría Él que contagia a la gente Él que se lleva el público A veces nos tocamos seguir a un lado Y la gente va a tardarlo a seguir Seguirle también Te lo deseo Y bueno, el mayor El mayor de mis hijos Mi primogénito ¿Quién? Yo creo que me superó Todos mis hijos me superaron en la música Yo soy músico de los siete años también He estado con muchísimos conjuntos Y creo que ellos ya me han superado musicalmente En todas las cosas que hacen El mayor polifacético Toca desde la guitarra hasta la nana Edwin Basimiliano Un aplauso Mando un saludo ahí A todos los chicos de la parroquia A todos los chicos de la parroquia A todos A mi parroquia A todos los amigos A los tíos A las mamás A mis hermanas Prontamente Capaz En algún momento Ya van a estar subiendo Tal vez en la escena Si Dios quiere Bailando Que sé Pero Bueno, así Muchas gracias por haber venido Espero Que esto nunca se acabe ¿No? Nosotros vamos a demostrar siempre Lo que es la música latinoamericana Mucho le dicen música andina Pero es la música latinoamericana Que es de las raíces De nuestros abuelos Los bisabuelos Uno nunca sabe Pero Nuestra familia de antes Siempre tocó Que sea un anqueno Un zico Un bombo También las mismas tradiciones De De la sicureada Que tanto se ve En los peregrinos Que ya se acercan Tiempo También Y a no olvidarse de esto ¿No? Porque es una música tan hermosa También combinar Con estos instrumentos Los violinos Los cellos Los cornos franceses El resto del instrumento Impresionante Fue un trabajo Muy duro Pero Siempre Se puede dolar todo Y ahora Como también También presento También a Miguel Que nos acompaña De Cucur También Presentamos al director Nuestro papá El que está acá De todo Casi todos los contratos Nelson Donato Bien Yo voy a invitar A mi esposa No sé por ahí Está Linda Llegame con el regalito Por favor Queríamos hacer Un Una entrega De un regalo Para la maestra Porque Si de ella Esto no se hubiera llevado Caos Y de estos chicos Por favor Que se renueven Los aplausos Ella es la propulsora De los 20 subes Sin ello La misma Que va a aceptar Bueno Allí va a haber despedirse Pero no De este escenario Simple Porque tenemos Muchísimas más escenarios Para compartir con ustedes Muchísimas más canciones De corazón Muchísimas gracias Muchísimas gracias Los queremos Y Que sea una fiesta Que sea una fiesta Con este carnavalito Si quieren bailar Pueden hacerlo Total Está todo autorizado ¿Me siento Diego? A ver cómo suena Muchísimas gracias De la terapia próxima Gracias A ver cómo suena Se alegra la quebrada, se ha armado la comparsa Se alegra la quebrada, se ha armado la comparsa Solteros y solteras, comparsa suéltame carnaval 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 Los chancos y las chingas van formando la rueda Los chancos y las chingas van formando la rueda En ti su mano al cantar, con parza suelta le canta En ti su mano al cantar, con parza suelta le canta Si las calles de tu pueblo tuvieran un sentimiento Y las calles de tu pueblo tuvieran un sentimiento Cada vez que no pasara llorarán, con sentimiento Cada vez que no pasara llorarán, con sentimiento Cada vez que no pasara llorarán, con sentimiento Toma, 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 toma Toma, 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 toma nomás, que lima y obvienta ¡Salud! ¡Esa, esa! ¡Que siga, que siga! ¡A lo que me conozco en el suelo en casa! ¡Ey! 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 ¡Hey! ¡Uh! Estoy contento con mi suerte, porque se ha muerto mi suegra, esta vez la condena. Estoy contento, vida mía, estoy contento, vida mía, porque ha llegado el carnaval, mi lugar no dará. Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana, ¿y dónde me encontraré? Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana, ¿y dónde me encontraré? A ti te recibirás, de estas no te mandaré, pero a mi persona y nunca la verás. A ti te recibirás, de estas no te mandaré, pero a mi persona y nunca la verás. Sirvan chichas, sirvan pino, tengo ganas de marcharme. Sirvan chichas, sirvan pino, tengo ganas de marcharme. Pienzanera, traicionera, tengo ganas de marcharme. Pienzanera, traicionera, tengo ganas de marcharme. Pienzanera, traicionera, 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 Gracias a Dios, soy soltero, grita y soy soltero Gracias a Dios, soy soltero, grita y soy soltero Me desimporta si me marcho, si me empujan con la cara Me desimporta si me marcho, si me empujan con la cara En esa banda y en otra banda, la alegría es la que manda pa' lo gritar En esa banda y en otra banda, la que manda pa' lo gritar Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro Y luego adentro, arriba, arriba, abajo, abajo Al centro, al centro ¡Salud! Muchísimas gracias Nos queremos, Che Y que suma Adelante ¡Chau, chau, chau, gracias, gracias, gracias! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Una! 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 ¡Excelente! No se escucha acá, ¿eh? No se escucha nada. ¡Otra! ¡Algo a prueba! ¡Maita clásica! ¡Maita clásica! ¡Esa, esa! ¿No es todos? ¡Una! ¡Más! ¡Y no podemos más! ¡Una! ¡Más! ¡Y no podemos más! Bueno, la condición es que termina de avisar la señora directora, maestra y cada uno es que todos bailan. Si todos bailan, hay otra. Comenzando desde Diego Pucca, secretario de Cultura, comentando por el secretario de Gobierno. Usted, señor, ¿vamos? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo que no vamos, eh? No vayas aburrido. Estamos en la semana de Campo Quijano, en la semana de la Comisión Plan, Patria. Así que, bailamos. ¡Le pongamos onda! ¡Le ponemos onda, sí o no! ¡Sí! ¡No se escucha así! ¡Le ponemos onda! ¡Esa es! ¡Ahí va queriendo, eh! Amigos, señoras y señores, aquí estamos. Cumpleaños de Ipizoma, prohibido quedarse el sentado. Todos bailamos, todos disfrutamos. Este aplauso es para ustedes. ¡Del cumpleaños repetida! ¡Ipizoma! Muchísimas gracias. Bien. Ahí quiero el equipo. Para todas las chicas, presentes. Para todos los chicos también. Muy bien, señor. Vamos a darles a darles a cantar. ¡Vamos! 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 A ver en la parroquia Quiero que estrella el alma de la gitana A ver en la familia Quiero que me lo abro con olor aunque empeza a amar El corazón cuando te tengo al adicto y el corazón Nace profunda perfecta en la ecuación Pero se ve que ni me metas a ver tu amor Me daría tan vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte en lo que es como un completo Eres el centro del cosmos Un universo paralelo Te obligo a no mirarte Que te quiero, que te quiero Que no puedo ni mirarte en lo que es como un completo Un universo paralelo Que no puedo ni mirarte en lo que es como un completo Un universo paralelo Que no puedo ni mirarte en lo que es como un completo Cuando te temo a la ruta y imploró, por así no se está perfecto en el patrón Pero se me creen que estás haciendo el corazón Me daría tan vergüenza si te dieras vuelta ahora Que no puedo ni mirarte que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos y un universo paralelo Te obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Como el mundo le grita Un universo paralelo Un universo paralelo Un universo paralelo Un universo paralelo Te obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Un universo paralelo 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 Un universo paralelo